Aire Lesslie 145 Lesslie, Hammond 147 Minibook CX-3 E El Hammond A ver, Hammond Y ahí, y ahí está la putita Ay, qué linda que está, guacho Te estoy tomando cerquita Gracias Dale, blu Ya está Yo, Hammond, güer Bien Yo, Hammond, güer You have to do Na, na Anda al patio, blu Ahora vamos a ver a la puta vieja Calentito Anda al patio Se me acaba de romper una cuerda Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso Te voy a tener que llevar la bandera Para la cuerda Yo, 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 todo hecho ¿Vos lo querías tener, blu? Vos lo tenés franco Ya también Firmá la alegría de ese hombre Está bien, ven No, me voy a pasar por otro lado, blu Lo voy a sacar en estéreo El marcel, ¿querés? El cable ese, ¿dónde va? El cable este viene acá Ya está, boludo Dejá un poco de luz Estás grabando, boludo Estás grabando Entonces de dentro Tenemos que estar Si Mi Mi Arquí Mi